El hombre de la casa Pachata con inspiración A mi beso se alivia de mi corazón Oh, de mi corazón Amada tú eres para mí Como un rabito de azahar Balsara y palomita de mi palomar Oh, de mi palomar Amor inmensa más ancho que el mar Tus besos han quedado en mi cara, mujer Son como sellitos de amor a mi piel Tus besos procurándome, que es la canción Viven en la esquina de mi corazón Tus besos me enamoran, me cubren de bien Tus besos que me arrollan, me dan la lesión Pasa muy profunda pa' mi corazón Vístete de amanecer Cúbreme con tu esplendor Muéstrame cuán alto y profundo es amor Oh, cuán alto y profundo es amor Tus besos se han quedado en mi cara, mujer Son como sellitos de amor a mi piel Tus besos procurándome, que es la canción Dime que en la esquina de mi corazón Son como guau ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Guau! 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 ¡Guau, güey! ¡Qué bárbaro! Oye, increíble. ¡Increíble! ¿Cómo te llamas? Jonahel Santiago. ¿De dónde eres? Yo soy Boricua. Yo soy Boricua, yo sabía, yo sabía. Para que tú lo sepas. Yo sabía, porque tiene mucho piquete, tiene mucho piquete, tiene mucho piquete. Tiene mucho piquete. Me encantó la canción, me encantó cómo lo transmites, cómo lo bailas. Estás en la zona perfecta, donde más cómodo te sientes, ¿correcto? Sí. Pues es que el escenario parece así como si fuera tu casa, como tu cama. Si estás a gusto, Jonahel. Te he visto muy suelto. ¿Siempre has cantado toda la vida? Sí, he cantado toda mi vida. ¿Cuántos? Oye, pero toda tu vida, ¿cuántos años tienes? No puedo. Tengo 11 años, aunque no lo parezca. Eso me gusta. Se ve más chamaquito. Según tú, ¿de cuántos pareces? Se ve más chamaquito de 11. Te ve más chamaquito, eso me gusta. Más joven. Oye, te quiero felicitar, porque el dominio escénico que tienes es increíble. Eres Boricua, papá. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Lo llevas. Lo llevas ahí adentro. Y te quiero decir que entonas, tienes tus entonaciones. En ocasiones te perdíamos quizás por los nervios y eso, pero tienes una voz dulce. Y me encantaría tenerte en mi equipo. En Team Yankee. Gracias. Nosotros vamos a trabajar para pulir todos esos detalles, todas esas cositas pequeñas, todas esas cositas que hacen falta, que ya tú las tienes, pero vamos a pulirlas aún más, ¿ok? Te felicito mucho. Gracias. Te voy a decir una cosa, que aquí mi compadre Yankee dice que a lo mejor que por los nervios, yo creo que más bien esa es una de las cosas que se tienen que trabajar, que es el que administres bien tu aire. Está muy claro, aquí los tres nos encantaría que estuvieras en nuestro equipo, al menos en el mío, feliz de que lo eligieras. Así es de que tú eliges. ¿A qué tú elegirías esta noche como coach? Yo, yo me tengo que ir con con Atalia. Mi amor, mi amor, mi amor. No te vas a arrepentir, mi cielo, nos lo vamos a pasar muy bien, ¿ok? Y vas a aprender un montón. Mira, vamos a hacer el pasito. ¿Cómo es el pasito ese que has hecho antes? El de acá, el de acá. ¡Eh, eh, 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 eh! Vete a abrazar la yankee. ¡Ay, por favor, entro, entro! ¡Ay! Venga, vete para allá, corre. ¡Venga, saludos! La verdad que yo pensaba que se iba a ir con yankee, yo estaba convencida. Y me sorprendió muchísimo que te vinieras conmigo al Team Natalia. Pues muy bien, voy a hacer un excelente trabajo contigo yo, Nael. Y nos vemos aquí en el Team Natalia. ¡Yay! ¡Eh! Natalia, gracias por escogerme. Aquí tienes tu hombrecito del equipo. ¡Wow! Perfecto, te quedó hermoso. ¿Te emocionaste? Sí. ¿Qué sal parece? Yo ya me pego.